¡Gracias por ver el video! Silvan Drey, representaciones. Este fin de semana en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. Grandes partidos, buenas facturas que se dieron y creo yo que lo van a disfrutar en sus hogares. Buenas noches, gracias a todos por estar siempre atentos con el fútbol amateur. En esta oportunidad, Blancos versus el equipo de Víctor. Estamos en el torneo abierto, Grupo A, señor Molina. Así es, bueno, este partido va a quedar 0 por 0. Blancos, que normalmente es uno de los equipos que le gana casi a todos sus rivales, en este caso la iba a tener complicada contra el equipo de Víctor. Acá una de las más claras por parte del cuadro de Blancos, que sin duda va a ser uno de los equipos a poner mucha atención en las instancias ya decisivas. Víctor también es un equipo complicado, que no dio su brazo a torcer en esta oportunidad. Un empate que a la larga te demuestra el nivel de lo que se está viendo acá en la amateur league. Ya llegando en la parte final, los equipos no regalan absolutamente nada. Ya veremos más adelante cómo aún hay posibilidades para algunos en tablas de posiciones para poder llegar a la fase decisiva. Acá otra llegada más por parte del cuadro de Víctor, donde siempre ha sido el detonante de esto de Víctor. Crea oportunidades, pero no las puede concretar. Acá, infracción, lo dictamina así el árbitro central, pero los honores se dividieron en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. 0 para Blancos, 0 para Víctores. Sigamos, nueva era versus el cuadro de Leones Black. Nueva era que tuvimos la oportunidad de conocer cómo se ha ido desarrollando este equipo a lo largo del torneo, pero se encuentran con alguien que, por decirlo así, es origen de este mismo. Acá llega la primera opción clara que ya avisaba el cuadro de Leones Black a lo largo de este compromiso. Veíamos al portero Aarón Perlaza salvando su portería en el equipo de Nueva Era. Y acá en segunda oportunidad, Nueva Era que es un equipo difícil, es bien apretado, pero Leones Black es esto, experiencia, habilidad y mucho talento. Hubiera sido un golazo este. Acá el portero de figura, sin dudarlo. Un perlazo nuevamente ahí, evitando que los Leones se pongan en ventaja. ¿Sabes? Creo que Leones ha encontrado nuevamente ese camino, esa ruta para poder hacer daño a sus rivales. Llegaba momentos en que no les salía absolutamente nada y bueno, cada uno va demostrando. Valencia, Quiñones, Corozo, García. Son jugadores que ya están comprobados, ya están comprobados. Aquí hay una mala jugada y aquí hay upside, por suerte, para el portero. Este esquijique, si no me equivoco, en el cuadro de Leones, aquí hay una mano. Esos son los errores que digo, señores. Puedes tirar todo un buen trabajo a lo largo del partido y pasa esto. Claro que sí. Hay mano. Hay mano. Le rebota mal, lamentablemente. Y le toca la mano, la bola se desvía y el árbitro dictamina el penal. Aquí lo veíamos, quien marcaba, era Cleber Caicedo. Este es goleador del equipo. Cleber Caicedo que te juega en las dos categorías. En las dos categorías lo hace súper bien, muy bien. Oiga, y nunca se cansa. Nunca se cansa. Nunca se cansa. Es increíble. Y a todos ustedes, gracias por seguir el fútbol amateur. El mejor torneo que tiene la ciudad de Guayaquil, la Amateur League, que se da en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos repasando el compacto de lo que fue este fin de semana. Bueno, vamos ahora con el partido Los Elegidos de Cristo versus Espartano. El campeón jugó en esta oportunidad y el campeón, como siempre, dando mucho, mucho en este tipo de torneos. Cuatro por cero le pasó el cuadro de Los Elegidos de Cristo. Espartano es que no había tenido, digamos, grandes resultados en partidos anteriores. Ahora vemos que ya está levantando, ¿no? Se están acoplando. Acá llega Lucio. Con Lucio sí hay goles. Carlos Lucio marcaba ahí la primera para... Falla. Aquí la factura se la pasó el portero. Sí, salió mal el portero. La factura es del portero. Lucio, que no se quedaba atrás y marcaba un lindo gol. Pero acá llega Rangel, que terminaba de marcar la segunda para el cuadro de Los Espartanos. Anderson, Rangel. Al fin se quitó la sal, ¿no? La venía buscando a lo largo de los partidos, pero se le complicaba mucho. Ojo, este partido pudo quedar un poco más, con más goles por parte del cuadro espartano. Por ahí el tema de la definición también pasa a factura. No, no fue gol este aquí, perdón. No, señor. Hay un tema de las mallas que están confundiendo últimamente. Las mallas tenían que haber sido cambiadas hace dos semanas. Esperemos que en esta semana de para que vamos a tener, este fin de semana, no hay fecha. Se pueda corregir eso y ya evitemos este lío de que la bola a veces da la impresión de que no entrará. Tiene una ilusión. Acá, este es Villamare. Juan Villamare, el habilidoso número 10 que tiene los espartanos, era quien marcaba ahí la tercera. El chiquitín Villamare. Partidos anteriores entró al cambio y revolucionó al equipo de espartanos. El partido anterior, ¿no? Iban perdiendo, me parece. Iban perdiendo. Y obviamente terminaron empatando. Y acá, esta es una genialidad, la jugada que realiza el cuadro espartano. Rangel era ese también. Se crean los espacios, una más para Rangel y otra oportunidad. Esto es lo que yo voy a hacer. Varios goles tuvo Rangel, ¿no? Por eso te digo, creo yo que hay que tener mucho cuidado con esto porque ya cuando llega la fase decisiva, pasa factura. No es lo mismo fase de grupos que el mata-mata. Aquí sí ya no perdona Rangel y ya ponía la cuarta definitiva. Cuatro tantos por cero y va a ganar espartanos a los elegidos. Acá el pase quien genera todo es el malcredito Pérez. Danielito. Bien, entonces, por Rangel, el hombre on fire que tiene el cuadro de Esparta. Llevó muy mal Brian Ortiz de los elegidos, el portero de los elegidos de Cristo. Vamos con más goles y acá sí, si tienen palomitas disfruten porque aquí se viene un festival de goles. La familia lo goleó al cuadro de La Montaña, ocho tantos por uno. Es difícil. No quiero bajar los ánimos al cuadro de La Montaña, pero la familia es un equipo durísimo. Recuerden el partido cuando jugaron familia con Leones Black, partido apretadísimo. Y esto fue porque Leones Black ya es alguien muy conocido. Acá llegaré a la primera y simplemente quiero que disfruten en imágenes. Porque acá la factura es muy buena. Acá hay el regalo del portero. Hay un pequeño engaño. Miguel Vivero era ahí me parece quien... Y llega la primera por parte del cuadro de Leones Black. Este es, si no me equivoco, el Spiderman del gol, el Venom del gol. Viveros. Wow, ocho a uno y van a pasar. Te cuento que en este caso el jugador David Valencia, que normalmente es uno de los goleadores aquí del equipo, está encargado de la dirección técnica del tren. Así es. Bien, entonces, Viveros. También incluso ayudando a Tutti, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver eso. Bueno, acá seguían las... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el cuadro de... ¿Y el portero qué pasó ahí? Ah, no. Es difícil. Es difícil cuando tienes jugadores de esta magnitud. Cinco goles iba a marcar Miguel Vivero, ¿ah? Dicen que cuando enfrenta este tipo de rivales es para que quede goleador ya del torneo. Cinco goles en un partido, wow. ¿Qué factura? Y ya ha hecho en otros... Vaya, ¿qué factura? Partidos, me parece. También te marcaba para la familia y va a marcar Ronald Solís, Isaac Guerrero y Jefferson Guerrero. Acá está, en el cuadro de la familia. Como dirían, ¿no? Te toca bailar con la más fea del grupo. Y te toca a la familia. Bien, por los muchachos de la familia, la montaña lamentablemente... La familia tiene unos centrales, pero que son unos gigantes, ¿eh? Es difícil así hacerle daño. Acá, Viveros, el jugador del partido, ¿no? Tendría que haber sido. Si transmitíamos este partido, créanme que me quedaba sin garganta. Meritar nueve goles. Ahora, la familia con esto también se pone sobre la mesa. También quiere ser parte de ese festival de opciones para quedar campeón. No va a ser nada fácil. Equipos como blancos. Este es Isaac Guerrero, me parece. Muy bien esta celebración. Isaac Guerrero ahí. Marcando ya el gol número seis, me parece. Sí, señor. Y mira que acá... Los defensas recién llegan al portero expuesto completamente. No hay ninguna responsabilidad del portero. Incluso hasta la propia marca, cómo se está dando. No, y acá simplemente era... Era un training nada más. Era un training. También la salazón, dice. No todos tienen una oportunidad de marcar un gol en un partido, ¿no? Bueno, acá el cuadro de la familia lo hizo posible. Faltaría un gol más, señor Molina. Vamos a verlo. Jefferson Guerrero es el que marcaba el anterior, el número seis. Sí, señor. Aquí están nuevamente. Bien. Acá este es Viveros nuevamente. Viveros nuevamente. Sí, el primer gol de todos lo marcaba Ronald Solís en ese tiro libre que nadie toca, ¿no? Acá el portero que trata de hacerlo lo que más puede, pero sus defensas también que no son de mucha ayuda en esta oportunidad. Acá que daría una oportunidad más. Este es Valencia, si no me equivoco. Sí, este es Valencia. No, Valencia no es. El nueve que corría. Sí, ese es Valencia. Creo que sí que es seguro. No, no, no es Valencia. Bueno. Valencia me parece que no jugó este partido. Y llegando ya a la parte final, el ocho por uno a favor del cuadro de la familia. Montaña, hay muchas cosas por corregir. Ojo, a partir de las derrotas se crece mucho más. Siempre recuérdelo. Tala de posiciones del grupo A del torneo abierto. Primera posición para el cuadro de Leones Black con 13 puntos, más 6 goles de diferencia. Segundo es Blancos, FC con 12 y más 3. Tercero es La Familia con 8 y más 5. Cuarto, Víctor es con 6 y más 4, Ferd Molina. En quinto lugar, Los Espartanos con 6 y más 3. Sexto lugar, Nueva Era con 5 puntos. Séptimo lugar, Pendiel con 5 y menos 1. Octavo lugar, Elegido de Cristo con 2 y menos 5. En último lugar, Montaña FC con 0 puntos y menos 16. Bien, todos están peleando en esta oportunidad para seguir luchando por estar en la fase final. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Amateur League. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta con el segundo bloque de la Amateur League, UCCG Copa Banco General Rumiñahui. Vamos a revisar ahora lo que se dio en el grupo B, mi querido Kaiser, de este torneo abierto de la Amateur League. Espero que lo estén disfrutando en sus hogares. Hora de la cena, ¿no? Así es. Bien, qué mejor con goles. Que lo disfruten en sus hogares. Este es el partido entre Boca Societa versus Credifinza. Aquí va a terminar a favor del equipo de Boca, un tanto por cero. Por cierto, un saludo muy especial al jugador Jesús Zabat, que ya tiene dos partidos con el equipo de Boca. Tiene su valle invicta, incluso ha tapado penales. Un saludo cordial para él y felicitarlo por la gran labor que está demostrando ahora en este equipo de Boca. Este es el portero de Credifinza, es el portero de más de una vida de un gato, ¿no? ¿Qué manera de salvarse este portero? Abelino. Abelino. Pero tuvimos la oportunidad de transmitirlo con usted después, ¿no? Así es. ¿Qué manera este jugador, este es Juanito, si no me equivoco. Juan Murillo, sí. ¿Qué manera de defender, eh? Pero, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí salva el portero, lo que pudo ser un error garrafal del defensa del cuadro de Boca Societa. Tiene esto, ¿saben? Se confió ahí, Juan, y también este, el, el jugador de Credifinza perdió esa gran oportunidad ahí. Y aquí también. Oiga, muy bien, qué bien, Abelino. Pintaron un saldo, me parece que estaba habilitado por el jugador ahí de Credifinza. Bien, Abelino, lo máximo, Abelino. Boca Societa, ¿qué? Este no es el equipo tradicional, ¿eh? Ellos utilizan otro, ¿no? Están con otro uniforme, sí. Acá, Juanito. Celebro, la cámara. Muy bien, Juanito. Juan Murillo marcaba la única del partido que le daba los tres puntos a Boca Societa. ¿Le pasamos factura al portero o no acá? No. Fue bien cabenciado, fue a la esquina. Aquí corrigió el error que había cometido Juan en la jugada anterior, ¿no? Se da la oportunidad de hacerlo mejor. ¿Sabes qué? Credifinza, desde la primera vez que lo transmitimos, ha mejorado mucho. En sus líneas ha mejorado de a poco, ha tenido nuevas contrataciones. Acá una falta muy fuerte, el árbitro no duda en expulsarlo. No se complica. Y bueno, para Nick Bisueto era la roja. El partido que llega al final a favor del cuadro de Boca Societa. Felicidades. Sigamos, señores. Zamora versus Turín. Dos tantos por serio ganar al equipo de Zamora. Al equipo de Turín que aún no logra levantar su fútbol, su juego. Y mejorar, obviamente, el desempeño de su equipo. Pero, ¿sabes? Son errores entre ellos mismos. Te das cuenta acá. Y ya Zamora no perdona. Zamora no es el equipo que perdona este tipo de cosas. O sea, ya se ha estado asentando de a poco, de a poco, de a poco. Y ya, ya marca. Acá llega la primera del cuadro de Zamora. Jackson Caicedo, me parece que es. Jackson Caicedo y Víctor Mina eran quienes iban a marcar los tantos que le iba a dar el triunfo al equipo de Zamora. Caicedo. Y acá el portero no puede hacer nada más, ¿no? Ya la defensa lo deja solo y el portero simplemente queda expuesto. Zamora no se quedaría ahí nada más. Buscaría un gol más. Acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago y de Guayaquil. Ahora, hay que también decirle a la gente de Turing que no baje los brazos, ¿no? O sea, para pasar todo esto es un proceso. Y siempre pongo de ejemplo a lo que en algún momento sufrió Kiedmore. Pasaron varias derrotas, pero de a poco se fue reforzando, encontraron a los jugadores idóneos y miren actualmente dónde está. Acá hay una falta. Soy el jugador de Zamora. Para mí doble falta. El árbitro que no duda en esta oportunidad y hay penal a favor del cuadro de Zamora. La ejecución. Víctor Mina era quien pateaba ahí, me parece. Una oportunidad de oro que perdían ahí los muchachos. Pero la salida es la constante en cada uno de los equipos. La salida, señores. Uy, ¿acá qué pasó? Se le terminaba metiendo la pelota. Es un extraño el portero. Bueno, bien. Fred, y a todos nuestros amigos tenientes hay que decirles. Y a los equipos. Señores, en fase de grupo pueden quizás perdonarse este tipo de jugadas. En un mata-mata, créanme que no. Algunos equipos se han quedado por ese tipo de detalles. Ha tenido muchas atacadas el equipo de Zamora. Mínimos detalles, señores. Pasa esto y dirás, bueno, ¿por qué no lo aproveché? Siquiera ocho seguras han tenido y... Mira, es una cantidad increíble. Esta que es más difícil la metieron. Víctor Mina. Esto es una grosería. Esto es una grosería. Puntazo le metieron. Freno. Pum. A guardar. Nada que hacer ahí para el portero de Turín. Que no le iba a ver. A los muchachos les tocó jugar con chaleco este partido. Ambos equipos de colores oscuros. El árbitro hizo el sorteo para que se los pueda distinguir en la cancha. Bien, entonces, victoria para el cuadro de Zamora, señores. Vamos con Cacao. Versus 6. Partidazo este de acá, ¿eh? Muchas emociones. Ahí lo vemos, el cuadro de Cacao. Partido en vivo acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Juega el campeón del torneo over 30. Quien quedó campeón como over 30. Seguro que quedó hasta cuarto lugar, creo que entró en el juego del torneo anterior, ¿no? Cuarto de final, parece que. Cuarto de final. Carranza. Qué vital que es Carranza en el juego de Cacao. Qué fundamental que es Carranza. Incluso iba a marcar en la primera, ¿no? Sí, señor. Acá no le puede pegar de primera. Cacao es un equipo muy compacto. Muy compacto. Ya juegan hasta de memoria. Toret y compañía. Carranza acá nuevamente. Acá el portero salvaba. Portero a Veiga. El portero a Veiga tuvo algunas muy buenas actuaciones. Cuente una por ahí. Ojo, y no estaba todo el equipo, ¿eh? No estaba el gran Salinas. Uy, aquí. Acá casi entra esa pelota. Rodrigo era este, ¿no? Era increíble. Pero aquí no termina todo esto. Llega la oportunidad por parte del cuadro de Cacao. El centro y a guardar. Quien desbordaba ahí era Ceballos, ¿no? Sí, señora. Y Carranza simplemente la empujaba. Este 14, ¿cuál es el 14 de Cacao Quintero? Obregón. Obregón, Obregón. Buen jugador, buen, buen, buen marcador. Andrés Ceballos desbordaba y Carranza le empujaba, ¿no? Ahora, Cacao creo yo que por momentos se confió. Y ese fue el mayor pecado para un equipo de Seyed. ¿Sabe que Seyed me recuerda mucho el juego de Alce 12? Ellos saben de sus limitaciones. Saben de lo que pueden llegar a hacer. Y saben cuándo deben golpear. Y Seyed en algún momento del partido lo complicó y lo hizo ver mal al cuadro de Cacao. Ahora, vamos a revisar una jugada donde este señor está involucrado en una jugada polémica. El señor Mayorga. Ahora, a título personal les digo, ¿qué portero que es Mayorga? ¿Qué portero que es Mayorga en momentos importantes del club? Para la gente de Seyed iban a jugar Intriago, Mera, Lara, Angulo, Vega, Franco, Andrade, Torres, Cortés, Oviedo. Esto es un aviso más por parte del cuadro de Seyed que no va a bajar. Esta jugada es, para mí, en esta jugada se tuvo que haberlo expulsado Mayorga. ¿Tú consideras que fue penal? Por supuesto. O sea, perdón, que era como para último hombre. No, no, no. Tenía por cómo va, jugada. Ahí, perfecto. Atento ahí. Penal, clarísimo. Pero no sé si para roja. Ojo, Fred, lo hemos visto en varias oportunidades aquí en el mismo torneo. Y esto es una maravilla. Brian Dueñas, de Seyed, marcaba ahí el empate. Esto es una maravilla. Hasta ahí todo parejo estaba. Seyed había levantado su juego, estaba atacando más. Y allí Seyed se aprovecha. Seyed seguía atacando. Y decíamos en la transmisión, guau, en cualquier momento puede llegar la segunda Seyed. Mira esto. Esto fue Upside. Hay un delantero de Seyed que es Angulo, si no me equivoco. Sí, Carlos Angulo. Fenomenal. Y acá, ahora el pase, ojo, ¿de quién es? Darío Mesa. Este es Jativa. El número 20 era, sí señor, Marco Jativa. Acá llega, la deja pasar Carranza y Jativa a guardar. Que fue el cambio en el cuadro de Cacabuena. La lectura del director técnico. Felicito al campeón y vamos con el jugador del partido, Betito Carranza. La búsqueda de todo el partido, no se pudo dar el gol en lo individual, pero en el equipo, en lo colectivo, fue muy superior a su rival y encontraron el premio que fue la victoria. Realmente sí, es un partido sumamente complicado. Seyed, la verdad es que es un rival durísimo. Nosotros realmente venimos tratando de menos a más en este campeonato. Realmente tuvimos unos 15 primeros minutos buenos, desgastantes, donde tuvimos oportunidades de gol. Por ahí no las convertimos, pero al final se nos estaba complicando. Como grupo, sacamos el partido adelante, como nos caracteriza siempre. Y hay que decir también que, bueno, pues, habla de la buena plantilla que tienen ustedes. Tienen muchos recambios para distintos partidos. Si no estás tú, está otro jugador. O sea, realmente un equipo completo. Sí, realmente sí. Lo que por ahí nos estaba faltando en torneos anteriores, lo cual nos costaba un poquito el tema del recambio. Hoy en día tenemos una excelente banca, gente que puede entrar a sumar. Y realmente creo que hoy día se vio. Nos desgastamos en el primer tiempo, por ahí nos empataron. Y en el segundo tiempo realmente el recambio que tenemos surgió y pudimos ganar con un gol de Marquitos. Buen partido, Alberto. Hago la entrega oficial entonces gracias a B. Jerevisa como la figura del partido. Tanto lo que es estar ahí, bueno, pues el cartel, gracias a B. Jerevisa, a nuestros auspiciantes. Y por supuesto también este balón que te hacemos entrar aquí a través de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Gran partido, Alberto. Y bueno, pues te esperamos en los próximos partidos con Cacao. Nada, muchas gracias a ustedes. Excelente torneo. Un saludo para toda mi familia, a mi esposa, a mis sobrinos, a mis hermanos. Y para toda la familia de Cacao que hoy sintonizó el canal del fútbol. Gracias. Bien, señor Carranza. Muchísimas gracias. Saludos a toda su familia. Y a la familia de Cacao. Estrella 22 versus Compu Dash. Preparen para ver lo que va a ser, para mí, los mejores goles del fin de semana. Los mejores goles. Bueno, el de Ropero me gustó también. Pero lo que va a ver acá, esto es un gol soberbio de Mina. Jormann Mina iba a marcar tres goles en este partido, ¿no? Mira esto. Mira esto. Por eso, bien elegido como la figura, Jormann. Jormann Mina, qué jugador. Estrella 22, que tengo que decirlo públicamente, señores, perdieron la cabeza. Perdieron la cabeza. A lo largo del partido no encontraron una brújula a través de Villavicencio, que es el hombre reloj que tiene este equipo. No lo encontraron. Pero jugadores como Orejuela acá, el propio Jormann Mina, Zambonino, creo yo que Compu Dash tiene. Material humano lo tienen, señores. Lo tienen. Y acá este tipo de cosas son las que yo digo y reprocho. Puedes tener un gran equipo, pero pasa esto. Entremos en fútbol. Compu Dash mucho, pero, ¿sabes, Fred? A mí me sorprendió el nivel de juego de Estrella 22. Estrella 22 fue la revelación del torneo anterior. Y en estado de momento, frente a Compu Dash la pasó muy mal. Muy mal. 4 por 0. No le ha ido muy bien a Estrella 22 en ese torneo. No es que está mal, pero en el torneo anterior estuvo mucho mejor. Sí. Y acá la expulsión pertinente. ¿Qué es aquí cuando yo digo? No era porque fue último hombre, ¿qué? Me vas a decir que ya, último hombre. Y te caes, te tiras porque sabes que estás cometiendo tremenda infracción. De aquí yo creo que ya pierde la cabeza ya Estrella 22. Y este fue el caos. Este fue el caos. Pero, Jormann, si estuviera, le digo, si estuviera en otro equipo con mayor asesoramiento de gol, créame que sería una máquina ese equipo. ¿Qué niveles del Jormann? En serio, es Jormann, gran jugador del equipo de Compu Dash. Por su parte, Estrella 22 trató, 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 pero no se le daban las opciones. Estés vivas en el cuadro de Estrella 22. Pero, ya cuando estás recibiendo dos goles y al arrancar el segundo tiempo pasa esto, te digo, Jormann on fire. Encendido Jormann. Tres goles de Jormann, muy bien por él. Un triplete, la figura del partido, bien por él. Un hat-trick. Justamente elegido la figura, ¿no? Sí, sí, aquí nada que hacer para el portero, ni otro jugador que estuvo allí. Jormann fue fundamental. Y nuevamente, como en la final, Compu Dash, con pelota parada, es un peligro. Es un equipo que sí hace daño. Acá quiso hacer algo más el cuadro de Estrella 22, pero le fue esquivo. No fue la tarde para ellos. No fue la Estrella 22 que conocemos como siempre. Acá tres hombres en barrera, otra oportunidad más. Villavicencio al ejecutar este tiro libre, pero el portero acá figura. Olmedo es el hombre que no la termina de peinar para que pueda entrar a esa pelota. Te digo, Fred, las sensaciones muy altas y uno queda grato al poder transmitir este tipo de partidos. Acá no gritaba el gol porque créanme que estaba la ilusión, decía, entró, no termina de entrar a esa pelota. Acá el 99 marcaba el gol. Sí, el tema este de las vallas, la verdad, realmente han pasado, como tú dices, un efecto visual, ¿no? Leiner Luna era este, que marcaba el... Bien, entonces, gran victoria de Compu Dash. Vamos con el jugador del partido. Estoy hablando de Jormann Mina. Vamos. Jormann Mina, obviamente, figura del partido el 10 de Compu Dash. Jormann, te esperabas hoy, tanta superioridad de ustedes frente a Estrella 22, hicieron un partidazo y superaron realmente en todos los aspectos el día de hoy a Estrella 22. Se dio una alta superioridad. Sí, lo trabajamos bien. Para mí esto es un partido aparte, por lo que yo... Ya de años llegamos enfrentando a Contra Estrella y se nos dio hoy día, trabajamos para esto. Este, trabajé para meter goles esta semana y así fue. Golazos, Jormann. Golazos, ¿con cuál te quedas? Esa es la pregunta que nos hacíamos con Israel en la transmisión, porque te mandaste dos joyitas el día de hoy, ¿eh? El trabajo en grupo me gustó, los tiros libres. Lo trabajamos bien, me desmarcaron mucho mis compañeros y quedé solo en varias de las oportunidades y marqué. ¿Cómo tomas el presente del equipo, tomando en cuenta que hace poco nomás en el torneo abierto llegaron a una final, no la ganaron, pero es un equipo que siempre es protagonista, que siempre está ahí en las instancias importantes y eso habla también del trabajo que ustedes vienen haciendo ya. Sí, eso lo pasamos, lo vivimos y volteamos la página para este campeonato a marcar nuestra historia. Bueno, Jormann, te hago entrega aquí de lo que es el cartel de la figura del partido, ahí para que lo enseñes a la cámara. Jormann Mina, hoy la gran figura de lo que ha sido este gran partido. Yo te doy aquí también el marcador para que hagas tu firma, ahí para que lo enfoquen, como una de las figuras del partido el día de hoy, en este 4 a 0, claro, de la gente de CompuDash frente a Estrella 22. Está la posición desde el grupo B, señor Molina. En primer lugar, Boca Societa con 12 puntos y más 3. En segundo, Cacao con 11 puntos y más 9. En tercer lugar, Estrella 22, que no está mal, con 9 puntos y más 1. En cuarto lugar, CS Dorados con 8 puntos y más 4. En quinto lugar, Credit Finza con 7 puntos y más 2. Sexta posición para Zamora con 6 y más 2. Séptimo con Pudas con 6 y menos 3. Octavo, Seyed con 5 y menos 5. Y Turín con 0 puntos y menos 13. Hasta el puesto 8, todos tienen lucha y tienen oportunidad para poder estar entre los mejores, señor Molina. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Amateur League. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, estamos de vuelta con el tercer bloque de la Amateur League UCCG, Copa Banco General Rumiñahui. Y ahora vamos a revisar todo lo que se ha ido en el Over 30, mi querido Caixa. Es el momento de entrar con los partidos que son del Over 30. Quiñones, Reynaldo Quiñones versus Klein y Depp, el equipo del Dr. Lara. El Dr. Lara no lo puede creer todavía. Increíble, están viviendo un momento fenomenal el cuadro de Klein y Depp. Están siendo punteros y están derrotando, bueno, derrotaron a un equipo muy fuerte como Reynaldo Quiñones. Esto tranquilamente puede ser un partido de octavos o cuartos de final. Sí, la verdad es que los dos son grandes equipos. Reynaldo tengo entendido que no estuvo con su gente completa, no ha tenido mayormente cambios. Klein y Depp siempre tiene un equipo muy completo. Johan Mina, Johan Mina. Buen gol, ¿no? Excelente gol, diría yo. Ahí está en la marca la defensa, pero simplemente hace en vista el partido. Simplemente es un sticker, un adorno para gritar el gol, nada más. Klein y Depp con un centro acá nuevamente. Este es Valencia, si no me equivoco. El hombre que estaba también, el Capi Decker. Roberto Valencia. Roberto Valencia. Te digo algo, a título personal, para mí Klein tiene la mejor defensa del torneo. En el Over 30. Con el Capi Decker nomás, ¿no? Y ahí tienen un gran... Tienen a Decker, tienen a Montoya. O sea, tiene un equipazo. Y nuevamente, pelota parada. Esto ya es un clásico de Klein y Depp. Si hay una característica, es pelota parada a través del Capi Decker. Reinaldo Quiñones iba a tener también sus oportunidades. Ellos habían alineado con Luis Bone, William Sorejuela, Jean Rosero, Moisés Novoa, Desiderio, Ramos, Caicedo, Poroso, Valdés, Sánchez, Pachito. Solo un cambio veo que han tenido aquí ellos. Ángelo Rodríguez. Acá la definición es fundamental. Bueno, buen gol también, ¿no? Aquí lo escuchan de fondo, el doctor Laragó, Lazo. Así es, doctor, es un gol fantástico. Ahí estaban los dos tantos que le iban a dar el triunfo al equipo de Klein. ¿Será el año nuevamente Klein y Depp? Puede ser. Acá tres hombres iban al ataque, pero no pueden concretar. Gran victoria por parte del cuadro de Klein y Depp, el campeón de la pandemia. Vamos ahora con CTE vs. Piet Moore. Bien, acá. Piet Moore iba a vencer a CTE. Dos tantos por cero. Para mí Piet Moore también es otro de los equipos que... Uy, acá, ¿qué pasó? Gol. Gol, gol, gol. Me queda la duda igual, ¿eh? Vamos acá. Ah, no, sí, 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 es gol, sí, es gol, sí, es gol. No hay nada que discutir. Héctor de la Cruz. Disculpe, muchachos de Piet Moore, no se enojen, ¿eh? Acá. Este es... Es tu piñal, si no me equivoco. Quien pateaba el Terolino, sí, me parece que sí. El militar. Oiga, ganar la CTE no es nada fácil, ¿eh? Este número 21, ¿cuál es el nombre del 21 que tiene CTE? Es el goleador, si no me equivoco, del equipo. Luis Valencia. Valencia. Acá nuevamente. Esto me gusta que tiene Piet Moore. Los remates de larga distancia. Y, ¿sabes? No es un equipo que reclama. Eso me gusta también. Héctor de la Cruz nuevamente iba a poner la segunda. Peggy debe estar muy contenta. Nada que hacer ahí para el portero, Antonio Abad. La señora se va corriendo. Increíble. Muy bien, esos serían los dos goles que le daban el triunfo al equipo. Puntazo y adentro. Frente a CTE. CTE también iba a tener sus algunas llegadas, pero ya no le alcanzaría ni siquiera para el descuento. Cuando la pelota no quiere entrar el señor Molina, no entra. Así es. Seguimos viendo más ataques por parte del cuadro de CTE. Acá hay falta sobre el portero. Falta del portero. Falta sobre el portero, señores. No se lo puede tocar. Acá vitamina. ¿Qué vitamina el árbitro? La espalda pertinente. Veámoslo nuevamente. Esta es otra jugada. Y esta es otra jugada. Bien, por la gente del cuadro de Piedmore. Y una victoria para el cielo. Bien, Peggy. Vamos con más, señores. Aquí en la Amazerly por UCCG Televisión. Alce 12 versus Copa. Ahí vemos el cuadro de Copa. Y alce 12. Termina esto siendo un partido para el cuadro de Copa. Llegaría... Este es... Viveros. Sí, señor. Gol. ¿Fue gol o no fue gol? Sí. Sí fue gol. Viveros. Miguel Viveros nuevamente. Viveros nuevamente. Acá llegaría nuevamente... Este es Muñoz, si no me equivoco. En el cuadro de... De alce 12. De alce 12. Uno a catorce. Cazar, me parece que es. Cazar. Alce 12 es el equipo que aguanta y luego golpea. Bien, acá levanta la mano perfecto porque le terminaba pegando. Y acá, qué lindo gol. Qué lindo gol de alce 12. Este es el 30. Juan León. El gol de Copa reaccionó y sacó la mano. Ahí lo hace que se juegue el portero y el defensa. Se la cambió de lado, muy bonito. Pero esto no quedaría allí, señor Molina. Vendría otras jugadas más. Qué gol. Qué gol este de aquí. Este es Arroyo, si no me equivoco. Campos. Campos. Qué bien, Campos. Cinco por dos iba a ganar aquí. Ni para qué pasarle factura al portero. No tiene nada que ver aquí el portero. Acá, Viveros, nuevamente. Uno, dos. Uno, dos. Y acá cerca, cerca que estuvo el Venom del gol. Llegaría acá otra oportunidad más. Pero, lastimosamente, no subiría al marcador. Y en esta sí. En esta ocasión sí. Todo mordido, pero llega nuevamente Viveros. Oportunidades claras que se dan acá en la Amater League. Igual ya la pelota terminaba adentro. Copa, como siempre, haciendo nombre y haciendo mérito. Luchando hasta el final. Nunca lo den por muerto a Copa. Nunca. Acá llegaría otra notación más por parte del cuadro de Copa. Que, por cierto, cambiaron la indumentaria y es una indumentaria bonita. Pero es el equipo de Boca, de Boca Juniors, ¿no? Sí. Al cuadro de Boca. ¿Y acá qué pasó? ¿Cuál portero está el portero? Marcos Jativa marcaba aquí. Jativa. Los árbitros están cometiendo muchísimos errores en la información que nos dan de quiénes hicieron los goles. Por favor. Estoy viendo, señores árbitros, por favor. Ya hay muchos errores que han cometido y necesitamos que corrijan eso. Estoy viendo aquí jugadores que no están escritos. O sea, no están aquí anotados que han hecho el gol, pero por el número los estoy reconociendo. Y se están equivocando, ¿no? Por favor. Acá siete goles en total, entonces, señor Molina. Bien, ese gol de Alce 12 también, Bayron Flores. Ahí está el resumen del partido entre Copa y Alce 12. Vamos con más, señores. Esto es Civiles versus Víctores. Ahí lo vemos, el cuadro de Víctores y el cuadro constructor, el cuadro de Civiles. Partido que se da en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Civiles lo termina ganando dos por uno a Víctores Frente. Así es. Este partido lleno de algunas polémicas. Incluso iba a haber por ahí un roce entre jugadores que se dieron. Muchachos, créanme que si repiten ese tipo de acciones, ustedes son los que... Su institución queda mal. Su institución queda mal. Acá llega un golazo. Víctores lo celebra. Víctores sí, lo celebra bien, pero se preguntarán cuántas genera Víctores. Son muchísimas. A mí me preocupa eso. Generas mucho, pero no concretas. ¿De qué me sirve esto? Tienen que tener más... Un poquito mejor de puntería, un poco más de entrenamiento en la definición para evitar... Porque atacan bastante, la verdad. Atacan bastante, pero a veces no les salen las cosas. Acá, este es un golazo. Leonardo Pérez. Desde... Este es el... Tanquerruso, ¿qué tú le dices? Claro, el Tanquerruso. De Espartanos. Acá apoyándolo a Civiles en el Overtrain. Buen gol acá. Nada que sepa el portero de Víctores. Pero Civiles no se quedaría ahí. Buscaría una más. Y en esta oportunidad... ¿Y aquí qué? Este es un portero. Como que se enganchan los dos jugadores ahí con toda la fuerza que iban. Creo que tampoco se lo esperaba el número 15. Creo que no se lo esperaba, sí. Acá, una llegada más para marcar. No. Él la come aquí. Este es Rangel, ¿no? Anderson Rangel, que también apoya a la gente de Civiles. ¿Se dan cuenta? Nosotros no nos inventamos las cosas. Víctores es un equipo que genera muchísimo. Pero pasa esto. Y llega el gol de Civiles. O sea, Vivi y Vicencio marcaban ahí la segunda para los Civiles. Bien, entonces. Qué bronca debe sentir la gente, Víctores. Generas tanto y terminas perdiendo un partido increíble. Nuevamente acá. El partido se puso bien candente en un momento. Parte del desarrollo del mismo, Fred, pero no justifica nada el comportamiento de ciertos jugadores. Así es. Bien. Ya estaremos por repasar la tala de posiciones, señores del grupo. A en este over 30. Al final termina, Víctores, con esa sensación amarga de tener un resultado distinto. Aquí no hay penales. Acá no hay penales. El portero va limpio. El portero va limpio. El portero va limpio. Y acá esto. Papelón. Están las posiciones del grupo A over 30. Primero es Clean y él con 16 y más 11. Tómale foto, doctor Lara. Segundo es CTE con 12 y más 5. Tercero, Piet Moore con 11 y más 7. Cuarto es Copa con 8 y menos 2, señor Molina. Quinto lugar, Civiles con 7 y menos 3. En sexto lugar, Reinaldo Quiñones con 6 y cero igual diferencia. Séptimo lugar, Alce, 12 con 5. En octavo lugar, Víctores con 1. Bien. Hay chances y posibilidades. Y de esta manera estamos revisando lo que es el grupo A de este over 30. Espero que lo estén disfrutando en sus hogares. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con mucho más acá. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta con el cuarto bloque de la amateur league UCSG Copa Banco General Rumiñahui vamos a revisar lo que quedó de la fecha anterior, mi querido Kayser Entremos en materia con Cacao versus Chavales, el campeón de este torneo del Over 30 ahí vemos la foto oficial todos sonriendo frente al equipo de Chavales Chavales que han mejorado hartísima, es un equipo que a diferencia del año anterior que no le fue tan bien ahora ha venido súper recargado con grandes refuerzos, haciendo muy bien las cosas en esta vez no pudieron ganar al equipo de Cacao pero se ha venido viendo toda esa evolución que han tenido yo creo que todo esto se lo deben al proceso porque creen en lo que hace aparte es un equipo el equipo de viajeros este ¿no? de la parroquia a la unión este es Toret Taleb Taleb Tony Taleb ya gol por partido está marcando en cada después de tanto que le pedimos le exigimos maestro el fin muy bien muy bien por ahí estaba el tanto que le iba a dar la la victoria al equipo de Cacao sobre los Chavales que tampoco es que la tuvo fácil Cacao Chavales también tuvo muchas opciones de gol tiene un porterazo Chavales tiene un gran arquero Jimmy Benítez acá otro centro más y esta que estaba cerca cerca estaba Cáceres para cerrar esa pincel ahí Osco ya Cacao algunos equipos tienen que darse cuenta en el partido del torneo abierto como lo hicieron ver mal también la defensa es la delantera de Zayet así que Osco con eso con los campeones bien acá este es Segovia y una más que no subía al marcador le cuento que nosotros cambiamos los balones para esta fecha y nos perdieron los dos balones tres balones nos perdieron yo no sé de dónde van a sacar balones porque cada vez que juegan cogen los botas los dañan y después se están quejando la mayoría de los equipos que los balones que los balones pero no los cuidan no ayudan imagínate que ríele muchachos a corregir aquello Leones Black versus Golden Boys este partido en vivo ¿no? partido en vivo si señor Molina oiga y este también fue un lindo partido acá lindo partido de acá de Caicedo a Caicedo se lo acaba de perder Darwin Caicedo y de la primera para el cuadro de Leones Black buena la incursión buena la incursión de Caicedo Golden Boys que se estrenaba en su primer partido en vivo aquí hay algunas figuras que juegan en el equipo de Boca Boca su siete como por ejemplo el mismo Juan Grillo pero esto es en la categoría es el primer partido ¿verdad? en vivo para ellos es el primer partido igual te toca con Leones Black todavía ahí veíamos la primera del equipo de los Leones Black Caicedo es quien ha marcado aquí no el que lo hace es Valencia si no me equivoco vamos viendo Valencia no queda el paso vamos a ver Clever Caicedo haciendo goles en el abierto y en el over 30 el 26 es Kijin ¿sabes qué me ha de saludar verdad? vamos viendo el 26 es Kijin Jackson Kanga Gabriel Basilio acá llegaba otra oportunidad más en el cuadro de Leones Black pero todos decían no, no fue gol y el líder dice no, no, no fue gol ilusión ¿no? el gol no fue yo estuve viéndolo ahí para mí no fue gol leones Black siendo el gran favorito ojo ahora si digo es el gran favorito para llevarse este torneo el gran favorito por cómo viene jugando en las dos categorías a ver si me pone yo le digo que en el over 30 este equipo está aceitado se entienden muy bien solo en esta oportunidad está la segunda no terrible y se pierde una gran oportunidad el jugador de los leones Darwin Calcedo me parece que sí señor ahí lo veamos justamente lo que se acaba de perder Marcos Cornejo es Cornejo seguía leones Black insistiendo acá una más ahí sí Gabriel Basilio marcada la segunda definitiva para los leones que le daban el triunfo antes él estrenaba en vivo Golden Boy qué le parece ahora si ya luego de ver el compacto y felicitamos a la gente de leones Black la figura por qué no vamos con la figura luego de esta revisión y oportuna más que tiene el cuadro de Golden Boy no lo hicieron mal muchachos no lo hicieron mal acá qué le pasó a Mendieta terrible no se me caiga Mendieta en la transmisión le pusimos el Alex Aguinaga de leones Black señoras y señores termina el partido y vamos con la figura del partido ha ganado leones Black con Mariano Valencia Mariano qué partido el día de hoy una victoria importante por parte del cuadro de leones Black sobre un equipo que dio guerra en esta oportunidad como Golden Boy bueno fue un gran partido tampoco jugamos con un equipo que es fácil un equipo que también tiene fútbol entonces nosotros venimos motivados desde hace muchos campeonatos de que nos quedamos con la amargura de no quedar campeón ahora quiero entrar en ese detalle leones Black está teniendo una campaña importante en esta Amatric la pregunta es el objetivo ya es ser campeón porque hay rivales también complicadísimos si es lo que queremos todos los muchachos venimos concentrados ya se nos van a escapar algunos campeonatos y por eso es que el equipo viene motivado y para ver si este año se queda campeón aquí en campeonato mañana te pregunto cuáles son las características las fortalezas que tiene este cuadro de leones Black las ganas la actitud de los muchachos de querer quedar campeón en este campeonato perfecto te entregamos este sello particular de Bejeri Ibiza como la figura del partido y también el balón oficial del mismo pero antes ayúdanos con una firma tu firma principal acá en el mural de los cracks permíteme lo vemos a Mariano Valencia si ahí por favor Mariano Valencia jugador del cuadro de leones Black partidazo que se mandó el día de hoy ha ganado leones Black Mariano Valencia y la última Mariano el saludo que quieras enviar a las personas que siempre siguen la amateur league y también el cuadro de leones Black un saludo para más que todo para mi familia y para mi hijo y para la gente de mi vida chiquito que siempre nos está apoyando en cada partido aquí está el balón todo tuyo campeón ahí lo ven a Mariano Valencia y el kit también de BGR Visa bien ahí lo vemos a Mariano cansado Mariano cansado adoptado está vamos ahora si el gol que todos están esperando del programa prepárense porque se viene en imagen Tuti versus el cuadro de de Navales perdón partido en vivo también partido en vivo con esto cerramos la jornada señor Molina yo le quiero pasar factura ¿sabe quién? a la persona que hace la planilla del cuadro de Tuti oiga créame que tiene una letra de doctor terrible créame ese es el varón creo que le hace la letra oiga créame que hay que estar pero adivinando las letras la es una Z la es una H una cosa de loco pero bueno veamos acá lo que fue este partido ¿sabes? creo me dio la impresión de que digo porque Copa digo Navales no estaba con el equipo completo me dio la impresión no no estaba con el equipo completo se le faltó Mina el delantero goleador él es un gran aporte para el equipo definitivamente perdieron bastante ataque ahí pero llegaría la incursión con Nazareno y compañía por parte del cuadro de Tutti toque uno dos se la devuelve Tutti ven es un golazo dos goles iba a marcar Ropero en este partido William Gómez si lo pueden retroceder nuevamente sería genial es un golazo este aquí toque uno dos gracias producción tenga el gol de la fecha pero llegaría otro más atento con esto la persona que tenga la idea de ir cuerpo por cuerpo con Ropero está loco debe ser demente para ir a chocar con Ropero créame terrible se da cuenta donde termina el defensa y todavía no se puede ni parar ahí veíamos la segunda de William Gómez hay que tratar de ganarle por velocidad pero el cuerpo a cuerpo complicado ganarle a Ropero son dos Ropero ahí pero Navales trataría de buscar oportunidades pero no se le dio y a faltar un gol más de Gabriel el Pony Palacios para el equipo de Tutti se le juega más el Pony ¿eh? ¿sí? sí señor el Pony que siempre le busca el Pony acá ya está avisando ahí el Pony semanas atrás había perdido su señora madre ¿no? así es y bueno acá buscando la opción el Pony se genera el centro rasante y cierra la pinza maestro ahí estaba la tercera que le daba los tres tantos por cero a beneficio de Tutti se iba a llevar los tres puntos Tutti mejor ubicado en la tabla un poco más tranquilos Daniel Villarreal era quien se entraba ahí y quisieron sorprender un poquito a Carlos Ballesteros pero estuvo atento Ballesteros tiene el look no sé si se recuerda el portero de Camerún en el mundial ¿el cuál? ¿el 90? ajá así mismito así mismito el uniforme Tomás Encono creo que era el portero así mismito los mismos zapatos particular señores pero entremos en materia porque vamos con el jugador del partido William Gómez con William Gómez felicitaciones por esta victoria tres tantos por cero sobre el cuadro de Navales ahora la gran pregunta es para qué está el cuadro de Tutti en esta competencia gracias a Dios se nos dio de sumar de a tres ahora estamos en la pelea creo que es un grupo muy unido que ha venido trabajando y creo que se merece lo poco que está logrando hasta ahora pregunto el primer gol ¿cómo se da? ya ingenio tú y yo eres uno de los mejores goleadores que tiene este torneo ¿qué te parece la factura del día de hoy? no, no creo que que fue un bonito gol ya me iba pasando y creo que la única opción que era era de taco entonces se pudo dar un lindo bonito gol y nada aquí estamos ¿qué puedes hablar del cuadro de Navales un equipo también fuerte que complicó en algún momento del partido? no, no ha sido un rival muy fuerte creo que no estuvo con sus jugadores completos y gracias a eso pudimos aprovechar nosotros y podemos hacer los tantos que se puede hacer hoy día perfecto William Gómez te entregamos aquí este cartel de BG Revisa para que lo puedas mostrar en cámara como el jugador del partido y ayúdanos también con tu firma acá en el mural de los cracks de UCSQ Televisión y el canal del fútbol permítame por acá ahí lo vemos a William Gómez en la parte baja ya William Gómez acá muchos se están emocionando con la firma de William bien ahí veíamos a William Gómez quien se está emocionando del señor Pantoja increíble vamos con Compu Dash y el cuadro de PDD señor Molina así es dos tantos por dos iba a quedar este partido aunque hubieron algunos inconvenientes ya los vamos a revisar acá quien generaba oportunidades del cuadro de PDD el equipo del doctor Chérez cuatro hombres en barrera y el portero figura PDD que es un constante ahí en el torneo ¿no? y veríamos acá otra oportunidad más yo recuerdo la buena participación en el torneo de Pascual el cuadro de PDD si PDD siempre ha estado dando siempre la guerra es un gran equipo bien organizado aunque esta vez si doctor me llegaron tardísimo usted no estuvo pero los muchachos se chequearon tarde lo mismo con Pudash este tipo de cosas nos hacen retrasar y después hay inconvenientes con el tema del tiempo en los partidos les pedimos a todos a todos los equipos que por favor tienen que estar chequeados mínimo 10 minutos antes nadie puede llegar sobre la hora y eso que tuvieron 15 minutos del partido en vivo que se había atrasado o sea tranquilamente tenías todo el tiempo del mundo para chequear vemos aquí la primera de Pudash Carlos Jurado me parece que es si señor es el 30 ¿verdad? si es el 30 es Jurado si ahí está una oportunidad más por parte del cuadro de con Pudash esto en el grupo B hasta el momento en este compacto este es Orejuela este es super hábil este chico fenomenal golazo Hernán Orejuela golazo palminita buena la llegada ahí también el el soporte del de el compañero ¿no? y acá quería llevárselo con todo y camiseta increíble bueno el portero simplemente trataba de hacer lo que más podía pero era imposible por la llegada de Orejuela pero acá PDD no se queda atrás mediante tiro libre una más este es este es el 10 el minas y este depende de ajá no tengo este 10 sí perdón Diego Lara Diego Lara Diego Lara Diego Lara mira estos son los errores estos son las cosas que le cuesta por donde puede ahí el jugador esto es lo que siempre les cuesta a Compudas siempre siempre me parece que es este Alex Alcíbar pero mira una cosa sin mayor historia remate lo hace mala fortuna bueno Diego Lara se la topa acá rebote 1-2 le quieren cometer falta el portero la termina tocando y termina entrando las cosas que tiene el fútbol ahora vamos con otra oportunidad más otra oportunidad más mira y es solo acá nuevamente 1-2 dormida la gente de Compudas señores Jimmy Hacome Don Jimmy ir ganando un partido frente lo terminan empatando bueno cosas por mejorar muchachos en Compudas ya vamos a repasar la tabla de posiciones y vayan sacando los cálculos pertinentes señores porque todavía hay vida llega una más en este partido hay una situación que resolverse hay una apelación de ambos equipos y estamos todavía revisando porque ha sido un caso bien inusual muy muy inusual y estamos todavía revisando para ver cómo se va a manejar el partido veíamos ya el final del partido sí señor vamos con la tabla de posiciones de este grupo B over 30 primero es Tutti con 13 puntos más 8 segundo es Chavales con 12 y más 1 tercero Leónes Black con 11 y más 4 cuartos Cacao con 10 y más 1 quinto lugar Golden Boys con 7 en sexto lugar PDD con 6 y menos 2 séptimo lugar Navales con 3 y menos 4 octavo lugar Chavales con 1 punto y menos 8 bien señores así está la tabla de posiciones en el grupo B de la amateur espero que hayan disfrutado de este programa de sala Caixa Mosquera Fred Molina agradecemos su tiempo nos vemos la próxima semana con más del fútbol amateur acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Wakely Llegó a ustedes gracias al auspicio de Car Connection El Manava Express Chas Sublimación Cleanidep VGR Visa Mianova Perfumería Silva André y Representaciones